Hola, bienvenidos al tercer canal. Síganme. En más de un año de creación hemos podido acercarnos cada vez más a la Colombia profunda. Gracias. Y poder acompañar el sentimiento popular de una generación que quiere que la dignidad se vuelva costumbre. Ustedes, los seguidores del tercer canal, son la razón por la cual nosotros podemos seguir realizando nuestro trabajo día a día. Gracias a sus aportes a nuestras líneas Neki y Davi Plata, podremos seguir llegándole a millones de colombianos la información de nuestra agenda alternativa. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir todas las notificaciones de nuestros contenidos. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Usted en su calidad de periodista resuelve decir, lo cual es falso, que el señor Ignacio Ramírez ha sido el autor de un delito, que efectivamente él no cometió. ¿Qué delito se habría realizado con esta conducta? Diez segundos. Ya puede contestar. Eso sí estoy más o menos seguro, bueno, por obvias razones. Se cometería el delito de calumnia agravado por estar hecho a través de un medio de comunicación masiva, de divulgación masiva. No es más, delito de calumnia. Es lo que le puedo yo aplicar al chinche por haber dicho lo que dijo en este programa. Claro que sí, claro que sí. Yo le sirvo de abogado, Jorge. ¿Qué opinan los señores de jurados, doctores Guillermo Martínez Guerra, doctores Bardo González, en relación con la respuesta de J. Mario Valencia? Debidamente asesorados por la señorita de Bogotá, efectivamente la respuesta es correcta. El delito es de calumnia y se agrava porque fue mediante un medio de divulgación masiva. Entonces, un aplauso. Consultorio Jurídico Y bien, llegamos a cuánto le enseñaron, cuánto aprendió. Concursantes, Juan Guillermo Herrera, de la Universidad de Santo Tomás, lleva un punto. Su oponente, Rafael Álvaro Barbosa, de la Universidad de la Gran Colombia, hace su debut en el día de hoy. Dice así. El programa Consultorio Jurídico, conducido por el abogado político y periodista colombiano Germán Navastalero, fue transmitido en los años 80 y tuvo una duración de 22 años al aire, quedando en la memoria de muchas personas interesadas por el derecho o que aspiraban a ser abogados en un futuro, y donde pasaron diferentes personalidades del derecho que posteriormente llegarían a altos cargos en Colombia. En un esfuerzo por recuperar este tradicional programa, la Universidad de la Gran Colombia, a través de su canal Teleamiga, y con la participación, por supuesto, del doctor Navas, decidieron revivir este consultorio jurídico para llevar de nuevo este tradicional programa a la televisión colombiana. Pero por un aparente caso de censura, que se canceló la emisión de este programa, teniendo ya varios episodios grabados, y por supuesto, teniendo la participación de diferentes personajes destacados de la vida pública en Colombia, como es el exmagistrado José Gregorio Hernández, el expresidente Samper, y el representante de la Cámara, el señor Alirio Uribe Muñoz, entre otros. Para saber qué ocurrió con la vuelta del consultorio jurídico, hemos invitado a un gran personaje y obviamente amigo de esta casa, al exrepresentante de la Cámara por Bogotá, y por supuesto, abogado político y periodista colombiano Germán Navas Talero, para que nos cuente qué sucedió con el relanzamiento de este programa, y también saber si hay alguna posibilidad de que pueda ser emitido. Así que, con las muy buenas tardes al señor Navas, y por supuesto, preguntándole qué ocurrió con este relanzamiento del consultorio jurídico. Bueno, Julián, muchas gracias a usted y al Tercer Canal, por acordarse de que yo aún existo, a pesar de que me quieran apagar. Efectivamente, se había llegado a un acuerdo de que el programa consultorio jurídico volvería a la televisión en el canal Teleamiga, que es de propiedad de la Universidad de Gran Colombia. Así se combinó y así se iba a hacer, con los premios, en libros, todo. El mismo esquema, hecho 24 años después, pero por las mismas personas, habíamos invitado a Jorge Afanador, a Luis Eduardo Leiva, la gente que había estado. Incluso el maestrado Reyes, César Reyes, hace 24 años participó como estudiante, ahora volvía como jurado y como entrevistado. Así, incluso cuando el programa comenzó su vida, Ernesto Ampere estaba apenas estudiando en la Javeriana, hace bastantes años, porque siempre nuestro silencio duró 24 años, más los 24 que hemos estado en el aire son 50 años que trajinamos con esta temática. Todo estaba bien, el programa se grabó, nos salió hasta chévere. Chévere, firmas como Legis y como Temis, nos dieron lo de siempre para los estudiantes, lo que debemos regalar, libros. La cosa estaba muy bien, se hizo el programa, se grabó, sin ningún reclamo de parte de nadie. Incluso la parte que correspondía a Ernesto Sánchez Pizano como entrevistado, se grabó en horas de la tarde. Cuando el programa iba a salir ya, yo comencé a inquirir que qué pasaba, que yo quería ver él. Entonces, allá en la universidad, me decía que no creía que faltaba un pedacito que la decana Ligia González debería hacer. Y bueno, pues dígale que lo haga, porque no es un minuto al aire, si no lo puede hacer ya, lo hago yo. Y nada, que aparecía doña Ligia, no apareció, no hubo cómo grabarla. Entonces yo y volví, ¿qué pasa con el programa? Yo puedo llenar el vacío de ella. No, es que hay un problema, es que el rector no ha visto el cassette, si no lo ha visto, pues entonces, ¿cuándo vamos a salir? No, que tranquilo, que el rector la va a ver, lo indica. El rector no apareció con ninguna parte, ni apareció la decana. Se me escondieron, ese es el término. Ya eso de las cinco de la tarde, me dijeron que sí, que solo iba a salir la entrevista a San Pedro Pizano. Pero que el programa no daría, porque en una de mis bromas, o tomura de pelo, yo había ofendido a la mujer. Yo quedé aterrado, digo, ¿a quién ofendí? ¿Qué pasa? Una pregunta sobre baldíos. Entonces, ustedes saben que baldío es aquel bien que no tiene el pueblo conocido y que pertenece en consecuencia al Estado, para las más, para las menos. Entonces, haciéndole broma a mi compañera del Partido Polo Democrático, Carolina Barón, le dije, ¿eh, tú eres baldío? Era como decir, bueno, tú tienes dueño, tienes amor, o no. Entonces ella me dijo que no, que ella no era baldío. Ella entendió que era una broma, que ella sí tenía dueño, o sea, que era nuestro afecto. Eso fue todo lo que yo le dije, y a ella le dio risa. Y ese comentario que dos personas normales hacen, lo tomó la decana de Gran Colombia como una afrenta a la mujer. Yo no sé, aquí tiene que estar un tocado. Porque en ningún momento, en ningún momento, yo quise ofender a Carolina. Porque mi compañera trabajó en el pueblo democrático alternativo. Y ella nunca se sintió ofendida. Es más, yo tengo en mi poder una carta que ella manda, y que dice que además se sintió ofendida. Que por el contrario, ese día aprendió que era un ejido y que era un baldío. Fue una manera fácil de enseñar, dice ella. Y incluso aquí, aquí les ponemos una fotografía que nos tomamos ayer con Carolina y sus compañeros, ahí en el pueblo democrático, donde se ve que ni ella no quiere algo fetón ni nada. Y está muerta de la risa por la manera como aprendió que era un baldío. Entonces, Julián, tienes ahí la fotografía donde está Carolina con otros compañeros en el pueblo democrático. Estamos departiendo. Y a ella le parece, dice ella, me parece ridícula su decana cuando hace tal afirmación. Yo nunca me sentí ofendida contigo, hermano. Jamás. Pero la decana se sentió ofendida, no sé por qué. No sé por qué. Si ella, supongo yo que es abogada, si es decana tiene que ser abogada. Y tiene que entender que es la mejor manera de enseñar a alguien que cuando no se tiene dueño, en este tipo de situaciones, se tiene dueño de la nación, y se ha llamado baldío. Eso es todo. Entonces, en la broma que yo le digo, tú eres baldío, nos reímos. Por ese hecho, la universidad me censuró, que mandó al archivo. Los cuatro programas que estaban grabados, lo mandó a archivar. Porque esa expresión está, tal vez, corrompiendo a los agresores. Claro que hay otros trasfondos. Que Julián ya se enteró de las cartas que se han cruzado. Sí, doctor Navas. Queríamos precisar, precisamente, estamos viendo la foto que usted nos enseñó, que nos mostraba fuera de cámaras, donde se ve que usted está compartiendo con esta compañera, a la que supuestamente aludió con su comentario, y que posteriormente, pues, ella se lo tomó con normalidad, y por supuesto siguieron con la grabación. Bueno, quería que le precisara a la audiencia del tercer canal cuántos capítulos alcanzaron a grabar, la relevancia de los personajes que fueron allí, también el impacto que ha tenido sus seguidores, que estaban a la expectativa de que volviera este programa, y también que nos detallara un poco más de lo que pudo hablar con la decana de la Facultad de Derecho, y también con el rector de la Universidad, La Gran Colombia. Bueno, en el programa de ese día, salía en la silla eléctrica Ernesto Sánchez Pizano, hablándose de diversos temas, y su experiencia cuando él estuvo en el Consejerio Jurídico de la Universidad de Averiana. Estaba de jurado, que yo recuerdo, José Gregorio Hernández, el desmaestrado de la Corte Constitucional. Estaba Andrés Rey, un muchacho que se ganó el concurso hace 20 y pico años, y que hoy en día es ejecutivo de una alta firma, muy ocupado, pero que le dedicó esos minutos al programa de televisión. Y estaban los dos estudiantes que participaron en el diseño. Ahora estaban también Jorge Afanador y Luis Odardo Leymar, que hacían la sección de consultor que eran las personas que en aquella época también la hacían. Eso es lo que estábamos. El programa se hizo completo. Lo censuraron todo, todo. Pero el otro programa que estaba pendiente, era una entrevista sobre el derecho constitucional que se le hacía a José Gregorio Hernández. Hace una brillante exposición sobre las competencias constitucionales, etc. Eso todo lo mandaron a basar. Eso tampoco salió. Ahí participaron otros dos estudiantes, que se ganaron los libros. Eso no salió. Se llevaron sus libros, pero no se tuvieron a ver en televisión. Ojalá yo pueda reivindicarlo en algún día, mostrarle a la opinión pública la imagen de ellos, porque ellos querían salir en televisión. En este programa hizo de modelo, ya no mi amiga Carolina Barón, hizo de modelo Yesenia Valencia, que es la gerente de Smart Films, esposa de mi hermano Mauricio. Ella fue la modelo. Y también tomamos del pelo ahí, los dos, porque eso es lo que se busca que uno haga con asistentes lindos. Alguien con quien dialogar y hacer bromas para hacer entretenido el programa. Porque si la universidad aspiraba a que yo fuera a decir misa, equivocaron, porque yo no iba a decir misa. Yo iba a hacer el programa que ellos solucían, con derecho y algo de tumulula de peli. Pero no. Ellos torcieron todo, volvieron a ir moral lo que no era ir moral. Como me dijo un expresado de la Corte, que es supuesto, yo pensé que en la época de las cavernas había pasado. En esa universidad no ha pasado todavía. Esa es la verdad. Doctor Lávez. Sí, doctor Lávez. Usted fuera de cámara nos hablaba que posterior al aviso de que no se iba a emitir el programa, tuvieron una reunión donde le plantearon, entre otras causales, además de este mal comentario que según ellos tuvo con la compañera que estaba en el programa, que dejaba un poco mal parados al nivel educativo que tenía la Gran Colombia y los estudiantes que participaban. ¿Nos puede contar un poco de esto, por favor? Yo tengo grabado, porque por precaución, ya oíbe experiencia, yo puse mi grabadora para tener pruebas de lo que se había discutido ese día en la rectoría. En esta reunión estuvo el rector, estuvo la señora decana, y estuvo otro empleado de la universidad, parece que periodista. No sé, estuvo ahí. Entonces, lo primero que me dijeron es que no, es que esa terminología fue ofensiva para con la mujer. Yo no veo nada ofensivo eso. Yo simplemente estábamos sujeto a una comparación entre el que tiene afecto y no tiene afecto, el que tiene dueño y el que no tiene bien, para dar más, para dar menos. Pero la prueba es que Carolina no se puso brava en ningún momento. Pero es que también nos preocupaba el bajo rendimiento de los estudiantes. Y les dije, ese programa no es fácil, ese programa es difícil, toda la vida se ha presentado eso. Ni me quita ni me quita. Cualquier persona que lo siente frente a una cama, se va a poner nervioso y se va a equivocar. Diciendo, pero es que también hubiera sido mejor. Eso sí me pareció ofensivo, ofensivo. ¿Qué? Le hubiésemos dado algunas respuestas a los estudiantes. Entonces, cuando me dio rabia, dijo el tico, dijo sí, o entregué la respuesta de, no, yo no voy a hacer trampa a nadie, ni a otro estudiante, ni al público. Porque es un concurso, donde yo aspiro, a que la gente aprenda viendo lo que el estudiante dice. Pues estos querían que yo le entregara a los estudiantes las respuestas y que aparecieran como genios. Y eso no porque lo que quiere la gente es aprender, no que hagamos trampa. Y tengo el, por fortuna, con esta grabé todo, todo lo que se dijo ese día, lo tengo ahí. Para si me dice que tengo, y aquí está. Como yo sabía que me iban a entrar, lo que se dijo ese día ya, y las disculpas que se dieron. Lo cierto es que los cuatro programas no salieron. Hay otro programa en que está el doctor César Reyes, maestrado de la Corte, su plena de justicia, quien participó, siendo estudiante, en este programa hace mucho tiempo. Estuvo también participando el congresista del Polo Democrático, a Lidia Uribe, quien hizo una exposición muy buena, sobre una fundación que ellos manejan. Algún día buscaré la oportunidad de repetir la entrevista. Me pareció interesante saber lo que hace este colectivo. el vea. Fueron cuatro programas que se perdieron, que se botaron a la basura, porque alguien, pensando torcidamente, le dio una interpretación que no tenía. A eso. Ellos tienen los los cassettes, que los muestren, que los exhiban, que saquen los cuatro programas. Y a la gente, mire, esto fue lo que hizo Navas, a ver si justifica que me censuren. Cuando yo les dije que eso era censura, lo que me dijo la decana, si no, no sé, era una palabra muy dura para usar. Se llama censura. Que lean en un diccionario es censura. Es suficiente que se ilustren. Eso fue censura, un programa. Y ya está. Lo que les pareció que eso no había de decirse, pero estaba dicho. Doctor Navas. Sí, claro, Julián. Usted ha sido egresado, bueno, es egresado de la Universidad de Nueva Colombia. También tengo entendido que ejerció por muchos años como profesor en esta institución y pues está alrededor de 52 años vinculados, como lo puso en su columna cuando denunció esto, a esta institución. ¿Qué sintió cuando apareció esto y cuando tomó la decisión de dejar la institución y dejar pues su legado en esta importante universidad por este suceso? Yo pensé que en 52 años que yo de profesor la universidad podía haber cambiado. Es cierto que hubo una época en que tenía fama de ser muy conservadora. Sin embargo, cuando yo entré a la universidad siendo barbarte conservador, nunca, nunca se nos persiguió porque no éramos conservadores. se nos respetó y a mí el rector de esa época al año de haber salido yo me estaba ofreciendo en la cátedra porque yo fui buen estudiante y nunca tuve programas, jamás tuve programas de la universidad, nunca, nunca, nunca. Cuando la universidad necesitó mi colaboración la tuvo siempre para su consultor jurídico, para lo que fuera. Yo le fundé el consultor jurídico de la universidad, el primero del país le fundé yo a eso. Pero dicen los que van a misa y así para el diablo a quien bien le sirve. ¿Quién fue el diablo en este caso? Averigüelo a ver. Para todas las personas que en este momento nos preguntan en nuestro chat y obviamente se comunican con el tercer canal y le han hecho a usted saber esta inquietud, ¿qué futuro tiene la retransmisión del consultorio jurídico y qué opciones hay en este momento para que vuelva ese programa que marcó a generaciones en los ochenta y que por supuesto se tenía una alta expectativa con su regreso? Había expectativa, creo que el rating de ese canal hubiera subido si nosotros lo hacemos porque la gente quería verlo, pero fueron muchas las llamadas, muchos que me preguntaron por esto y ustedes precisamente me han llamado y yo quiero que la opinión pública sepa qué fue lo que pasó, yo no les incumplí a ustedes, yo hice lo que había prometido, la universidad no quiso el producto, la señora decana le pareció que el producto era escandaloso porque preguntarle a alguien si es un bien baldío ya es ofenderlo según ella, en cambio a la persona que le pregunté le produjo risa porque la que yo le pregunté es una publicista que sí entiende de bromas y entiende también de derecho porque ella entendió la comparación entre tener dueño y no tenerlo, entonces si yo no tengo a nadie en mi corazón soy baldío, si tengo a nadie ahí no soy baldío, eso es un poquito de juzgar con el derecho pero hay gente para quienes no les cabe en la cabeza no les cabe en la cabeza yo creo que hay ciertas personas que parece que hubieran copiado el cerebro de Peñalosa porque no les entra nada lógico pero entonces si tendríamos la oportunidad de ver esos capítulos que se grabaron si tendríamos la oportunidad de que vuelva el programa pues digo que yo he estado mirando la posibilidad de hacerlo con ustedes porque no es difícil ustedes tienen los estudios y todo y tanto lejes como tenis me ofrecieron que esté donde yo esté en los premios a los estudiantes porque a ellos les gusta este programa en un único programa de televisión donde se han entregado solo libros solo cultura hemos entregado no es mi nivel además pues a ellos les parece que yo lo volvería a hacer no tengo ningún negocio juntado acá quieres volver a estar en contacto con la gente con los estudiantes poder invitar a los jueces al programa para que sirvan de jueces a sus estudiantes eso es lo que me gusta a mí jugar con esto porque el derecho se aprende más jugando que regañando en efecto puede aceptar que se le pague una parte bueno doctor Navas aprovechando ya que está pues aquí con nosotros y saliendo un poco de este tema pero obviamente vinculándolo con la actualidad que piensas sobre pues el papel que están cumpliendo los medios pues en diferentes ámbitos obviamente también con la llegada de Gustavo Petro y esa ofensiva que se ha visto por algunos medios corporativos por ejemplo con temáticas como el dólar que están pues atentos a cada segundo que se mueve para ser sus titulares ¿qué piensas sobre toda esta movida de los medios actualmente con esta llegada de Gustavo Petro? Estos medios de comunicación son de incomunicación ellos no están al servicio de la verdad están al servicio de un empleador que les paga para que digan lo que él quiere no lo que en la realidad acontece uno mira lo que pasa en Colombia y mira lo que dicen los periodistas si es que eso se le puede llamar periodista y cero este tipo está falseando toda la verdad creo que el único que le queda a uno dentro de estas posibilidades están ustedes con las entrevistas que hace con Manbor que hacen ojalá creciera este canal creciera para que haya una nueva opción dentro de los canales privados para que no todos estén pendientes de la pauta que estén más pendientes de la opinión pública pero a ellos los tienen sin cuidado sin cuidado la opinión pública les importa la pauta hasta miren yo me moría de la risa cuando vi una propaganda a manera de información que se publica sobre la llegada de unos vagones para el metro tan ridícula eso es yo cuánta plata le costó al distrito financiar esa cuña disimulada que sale de cable donde se muestra la bajada de unos vagones esos vagones para un metro de qué para cuál metro entonces ya dicen una cosa que se los van a poner en exclusión en el parque nacional y yo diría entonces con este metro de Peñalosa y Claudia López vamos a reemplazar los carros locos que existieron en la ciudad de Hierro yo no veo que va a ser un metro en el parque nacional pero como esta señora a veces le patina el freno del metro y al señor Peñalosa le importó fue el negocio que hizo pues lo van a hacer y los bogotanos nos quedamos y comprendió por la cuña pero cuando el candidato era Jotman Morris hubiéramos tenido un alcalde de verdad esto que tenemos ahora es una marioneta jugando a que es alcalde y hablando un poco también de pues esas marionetas como vio la salida de Iván Duque obviamente con toda pues el déficit fiscal que hay detrás y estos dos meses que lleva el nuevo gobierno de Gustavo Petro yo sí conocido a Gustavo realmente lo conocido porque Gustavo es un hombre de mucho tesón de mucho trabajo ante todo un hombre muy honrado y cuando le desocupan esto porque le sacaron todo le dejaron los cascos vacíos el contenido que era lo que había en las botellas se lo llevaron lo feriaron en contratos en nóminas digo francamente si Petro logra sacar este país al otro lado se va a inmortalizar por siglos de los siglos porque le entregaron la olla absolutamente raspada llena de porquerías llena de chanchullos como todos los días sale un negociado más sí en estos dos meses se ha destapado más de lo que se destapó en 20 años acá entonces entiendan ustedes que no va a ser fácil para Gustavo llevar esto importante ojalá la prensa cambiara de mentalidad que los dueños de los medios se dieran cuenta que la plata que se están robando con los especulados es la plata de ellos mismos de sus impuestos pero que no por defender al jefe se consienta en los especulados en el cohecho en todo eso que hemos visto que ha sido denunciado por los medios más que todo por las cadenas porque los medios de comunicación los grandes no dicen ni pío uno tiene que enterarse a través de esto y de Canal 3 cuando uno quiere se pone y mira las cosas que ustedes dicen y ve muchas verdades muchas verdades ahí y aquí con el Twitter y con el Facebook ve el resto porque yo ya no me voy a levantar a las 6 de la mañana aquí un señor con un micrófono me diga mentiras ni tonto que yo fuera prefiero abrir el Twitter a las 8 de la mañana me van a decir lo mismo pero ya no porque les pagaron por decirlo sino porque lo vieron señor Navas usted ya lleva algunos días semanas hasta meses ya se han cumplido desde su salida del Congreso ¿cómo ha visto toda la movida en el Congreso esta renovación que tuvo el Congreso de la República y por supuesto también ¿cómo ha sido para usted como usted mismo lo dice levantarse ver el Twitter ver a los nuevos congresistas a los nuevos senadores a los nuevos representantes pero no poder ir allá para como usted dice o como algunos dicen peinarnos yo no los peinaba ellos llegaban despeinados solitos es cierto que había algunos buenos pero lo que me dicen quienes están en la tica ya es que esto es peor que la falta de preparación de estas personas para el cargo que desempeñan es nula que no tienen ni idea a qué fueron allá yo creo que ustedes dirían ya una cátedra de legislativo aquí a través del tercer canal porque yo a veces miro las retransmisiones que se hace y uno se dice ¿cómo puede una persona decir tamaña barbaridad en televisión y en un proceso de aprobación de una ley? y esto lo digo aquí porque también cuando yo era representante se lo dije a ellos en su cara recuerdo que una vez les dije que estaba seguro que de ahí de esa plenaria no habría uno que pasar la prueba la pisa se lo dije y me expuse al juicio político nunca me censuraron entendieron que yo les estaba educando entonces muchos de mis amigos dicen hace falta nada más para que venga y les diga que no sean brutos yo no se lo voy a decir dígansele a ustedes doctor Navas ya para ir finalizando queremos desbloquear un recuerdo como se dice en estos momentos o popularmente en las redes sociales sobre un suceso que usted vivió aquí en las instalaciones del tercer canal y quisiéramos preguntarle qué sensaciones tuvo porque fue una reacción que se volvió viral en redes sociales veamos descríbanos doctor Navas un poco qué estaba sucediendo en este momento y qué sintió y por qué pues usted una persona que se le ve muy jocoso en muchas oportunidades pues se le salieron algunas lágrimas allí vean hay que mirar una cosa está haciendo mucho frío y eso afecta segundo la emoción produce muchos gestos hay gente que por emoción se ríe hay gente que por emoción abraza y otros por emoción lagrimeamos y no me arrepiento sí yo nunca pensé pero el triunfo de la izquierda realmente nunca pensé que la izquierda llegara porque lo veíamos tan lejano cuando estábamos jóvenes y queríamos un cambio y nos daban era culata entonces para mí fue una emoción tal que produjo esa explosión lacrimógena de la cual no me arrepiento bueno doctor Navas agradecerle por estar aquí con el tercer canal estaremos muy pendientes como se lo dijo de qué se puede hacer para revivir este programa tan especial como es el consultorio jurídico y el asientos y miles de personas que nos escriben a diario preguntándonos por usted preguntando qué pasó con este relanzamiento y también pues a la expectativa de que pues pueda volver a la pantalla de la televisión colombiana háblame las puertas de su pantalla y me tendrán aquí porque ya vi el sitio donde podría ser yo exactamente el estudio para ver el asunto y perfecto entramos en negocios como lo hacemos ustedes y bajo acá nuestro lingón inconveniente lo que quiero es volver a enseñar a la gente que se puede jugar con el derecho y aprender bueno doctor Navas mil gracias por estar aquí en el tercer canal y esperemos que pues vuelvan esos programas que le enseñan a la generación colombiana que por supuesto le apuestan a un futuro no sé si quiera decir algo más para toda la audiencia del tercer canal lo que ha apagado esto voy a comenzar a pitear que mañana pueden ver la razón por la cual fue censurado Navas Talero aquí a través del tercer canal bueno ahí ustedes lo escucharon ese fue el profesor abogado político y excongresista colombiano el señor Germán Navas Talero somos el tercer canal la voz de los que no tienen voz usted en su calidad de periodista resuelve decir lo cual es falso que el señor Ignacio Ramírez ha sido el autor de un delito que efectivamente él no cometió que delito se habría realizado con esta conducta 10 segundos ya puede contestar eso si estoy más o menos seguro por la bueno por obvias razones se cometería el delito de calumnia agravado por estar hecho a través de un medio de comunicación masiva de divulgación masiva no es más delito de calumnia es lo que le puedo yo aplicar al chinche por haber dicho lo que dijo en este programa claro que sí claro que sí yo le sirvo abogado ¿qué opinan los jurados doctores Guillermo Martínez Guerra doctor Eduardo González en relación con la respuesta de J. Mario Valencia debidamente asesorados por la señorita de Bogotá efectivamente la respuesta es correcta el delito es de calumnia y se agrava porque fue mediante un medio de divulgación masiva entonces un aplauso consultorio jurídico y bien llegamos a cuánto le enseñaron cuánto aprendió concursantes Juan Guillermo Herrera de la Universidad de Santo Tomás lleva un punto su oponente Rafael Álvaro Barbosa de la Universidad de la Gran Colombia hace su debut en el día de hoy dice así ¿puede el tenedor de una letra de cambio rehusar su pago parcial? 10 segundos ¿puedes aceptar que le paguen una parte y no todo? el tenedor de una letra de cambio en efecto puede aceptar que se le pague una parte y dejar el resto la pregunta es que si puede negarse a recibir pago parcial el tenedor no puede negarse a un pago parcial tenemos el jurado su veredicto si la respuesta está correcta de acuerdo con el artículo 693 del código comercial un aplauso el premio el premio es Lenny si te gusta el contenido del tercer canal y deseas ayudar a la voz de los que no tienen voz puedes ingresar a nuestro canal en youtube seleccionar tu video favorito suscribirte a nuestro canal activar la campana de notificaciones buscar el botón con el signo pesos hacer tu donación y listo estarás contribuyendo a la labor del tercer canal la voz de los que no tienen voz